El signo de Capricornio Este paso de Mercurio por su signo opuesto vuelve a los Capricornianos un tanto calculadores ¿Estás calculando cuánto te alcanzan tus bienes? ¿O estás calculando que le vas a pedir a tu ser amado? ¿O estás calculando si esa proposición de pareja será exitosa o no lo será? Tanto sacar cuentas y cálculos Capricornio te confunde Entrégate un poco más al fluir de las cosas Las cosas son lo que son En estas 24 horas te toca resolver lo que se puede resolver Y lo demás ya se verá Si futurizas mucho te van a dar jaquecas, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de hombro Porque los dolores de cuello y hombro tienen que ver con gente que no sabe girar ante las circunstancias Cuando vayas manejando tu vehículo Capricornio Cuidado con esos giros intempestivos Un accidente no es lo adecuado si giras en la dirección en que no está permitido Cuidado al conducir el vehículo y los giros Pero también cuidado con los giros que puede darte la vida Tanto sacar cuentas y después resulta que la pareja toma sus propias decisiones Mercurio pasará por cáncer a paso rasante El 29 ya habrá salido de allí De manera que tómate esta quincena para la reflexión Amado Capricornio Y así obtendrás mejores perspectivas Que si andas por allí con problemas de giros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!